5 Perros Más Costosos del Mundo 1. Rattweiler Es una de las razas alemanas conocida por su tamaño y fuerza, tiene un precio de 1.000 a 5.000 dólares. 2. Chow Chow Raza originaria de China, su precio ronda entre los 2.000 y 5.000 dólares. 3. Samoyedo Es un perro conocido por ser una de las razas que menos ladra, tiene un precio de entre 2.800 y 9.000 dólares. 4. Cavalier King Charles Es un perro con una personalidad amigable y de pelaje suave, tiene un precio que ronda los 1.500 y 10.000 dólares. 5. Mastín Tibetano Es una raza de gran tamaño y fuerza, pero se caracteriza por ser tranquilo y pacífico, su precio está entre 3.500 y 12.000 dólares.